Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Esta es la estampa industrial del castillete de un pozo minero. Estamos en Puerto Llano, donde la empresa nacional Calvo Sotelo explota una capa de pizarra bituminosa de 4 metros de potencia con una producción diaria de 3.000 toneladas métricas. Los obreros de uno de los pozos, 500 divididos en tres turnos, entran al trabajo. Las dos minas, denominadas Pozo Calvo Sotelo y Pozo Este, se hallan totalmente mecanizadas. El pozo de extracción tiene 300 metros de profundidad. Nuestros operadores se suman a uno de los turnos para realizar un reportaje del trabajo en estas minas. Santa Bárbara, patrona de los mineros, escucha su muda plegaria cuando estos pasan frente a la hornacina. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental del Nodo de hace casi seis décadas en donde se nos describía, a grosso modo, cómo es esa vida diaria en las minas de Puerto Llano, donde precisamente estamos ahora. Estamos en el Museo de la Minería de Puerto Llano para intentar transmitir desde aquí la historia de este trabajo que tiene miles de años en donde el ser humano, casi con esa aventura en la propia tierra, en las entrañas de la tierra, ha intentado buscar un futuro, intentar buscar quizás más allá de lo económico, ese vínculo tan estrecho con la madre naturaleza, siempre, siempre rodeado de leyendas, de tradiciones, de historias increíbles. Vamos a hablar en este programa especial que estamos haciendo desde Puerto Llano de todo ello y de muchísimo más. Como siempre, en un programa en el que, como digo siempre, también al principio intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Muchísimas gracias a todo el público que llena este hall de entrada al Museo de la Minería en Puerto Llano, un programa que hacemos gracias a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Puerto Llano. Hemos venido para descubrir esas minas, descubrir esa historia, descubrir ese aspecto más humano del trabajo en las minas. También el patrimonio, el patrimonio en el que nos encontramos, que tiene un perfil histórico realmente sobrecogedor. Una historia, como decimos siempre, que va más allá de ese elemento, quizás más local, en este caso en Castilla-La Mancha, en el corazón de la península, en el corazón de España, pero en donde vamos a encontrar referentes que nos unen con el pasado, incluso con millones de años, aunque el ser humano no existiera en aquel momento, y también con el futuro. De todo ello, de todo ello, vamos a intentar hacer en la próxima hora y media, casi 59 minutos, si lo escuchan en la emisión de la madrugada del sábado al domingo, pero como siempre en Ser Podcast, ahí estará el programa absolutamente completo, entero, de comienzo a final. Soy Nacho Ares, y les doy de nuevo la bienvenida, y quería dar las gracias con este aplauso a todos los amigos de Puerto Llano, puertollaneros, que nos acogen en este Museo de la Minería. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, arroba Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter, mandándonos un correo a serhistoria, arroba cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. Pues aquí estamos, Nacho, el crononauta fiel a la cita en este lugar, en este museo. Marco incomparable. Marco incomparable, por supuesto. Además, bien protegido con las pilastras para saber que estamos en un sitio seguro, pero a la vez un lugar que fue una fuente de prosperidad durante muchísimo tiempo, porque si algo caracteriza a Puerto Llano, caracteriza a muchas cosas, ¿no? Sobre todo es cuando se encuentra este carbón, este museo. Yo creo que es un ejemplo muy representativo de lo que fue. Y también porque hay dos elementos claves. Uno es la fuente agria, de la que tú y yo hemos bebido. Por cierto, no está tan agria. No está tan agria, es verdad. Todo hay que decirlo. Muy salutífera. Y la otra es el santo voto, que también es muy importante, porque es una de esas tradiciones. Sabes que a mí me encantan las leyendas. Pues aquí esa tradición es muy veterana, muy antigua, y tiene mucho más que ver con esas creencias populares, que en el fondo forman parte de la esencia de una localidad. Y fíjate, vamos a hablar de minas. Yo creo que esto es la primera vez que lo cuento. Yo no suelo contar mucho de mi vida. Mucha gente dirá, bueno, pues es de familia de mineros. Pues no exactamente, porque mi abuelo era dueño de minas en Asturias. Y, bueno, pues circunstancias de la guerra civil, la familia, luego se perdió absolutamente todo. Y la relación que tenía mi abuelo con los mineros era muy estrecha. Muy estrecha. Y recuerdo que mi madre me comentaba que a él, a Julián, Julián Regueras, le salvó la vida en la guerra civil uno de los mineros, que ideológicamente era del lado contrario, y que fue avisarle a la mina, decirle a don Julián, don Julián, váyase con toda su familia, que vienen a por usted para fusilarlo. Fíjate que yo creo que es la primera vez que cuento esta historia. El mundo de las minas, tengo que decir que lo conozco un poco de soslayo, también por esas referencias familiares. Siempre que mi madre veía en la televisión un futbolista que ganaba muchísimo dinero, decía, me gustaría ver a este hombre aquí en la mina, a ver si les pagan tan poco, viven no sé qué, con una miseria los pobres y tal, no sé cuánto. Bueno, eran otros tiempos y desde luego todo eso ha cambiado mucho, pero lo que no ha cambiado, Jesús, verdad, es ese aspecto más, iba a decir, no tenebroso, pero lo decía ayer con los compañeros de la cadena Seren Ciudad Real, es que el ser humano cuando baja a esas profundidades está en un ambiente totalmente distinto a lo natural, porque tiene que vivir en la luz, tiene que vivir en un ambiente más diáfano en el que poder moverse, pero abajo no tienes esas posibilidades. Claro, eso que es algo internacional, claro, por supuesto, hay muchísimas minas en el mundo, pero la sensación es muy parecida en todos los mineros. A ver, estás entrando en el inframundo, el inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto, primero porque te estabas jugando la vida, segundo porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses, ciertos dioses de la oscuridad, aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, de flores, de hojas de coca, por ejemplo, en Sudamérica, para aterrar esa bien, porque se pensaba que cuando había un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente o contaminación de Grisú, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo. Así como en el cielo, en las montañas, había otro tipo de divinidades a las que también se hacían ofrendas, abajo había que hacerlas. Entonces, todas las profesiones que están muy relacionadas con eso, con enfermedades, evidentemente por eso los mineros, ganaban mucho más porque se estaban jugando la vida, pero también porque su vida estaba en riesgo continuamente, tanto en épocas precristianas como en épocas cristianas, que evidentemente ya los cultos es a Santa Bárbara. Ojo, luego comentaremos, hay otros cultos también muy relacionados, por ejemplo, pues con duendes, con espíritus, con hadas, con vírgenes. Jesús Callejo, hablar de Jesús Callejo es hablar de duendes también. Bueno, uno de mis libros se titula Duendes, efectivamente. De hecho, fue mi primer libro, que ya hace más de 25 años. Y siempre está todo muy relacionado con este tipo de espíritus. Sabes que los espíritus están debajo de tierra, están a la superficie y están también en los cielos, o lo que se llamaba un poco en los empirios. Bueno, pues el hecho es que la mina ofrece todas esas circunstancias porque es un hábitat donde aparentemente es hostil para el ser humano, pero poco a poco se ha convertido en un hábitat muy fructífero y sobre todo porque es lo que ha dado la economía y la prosperidad a muchísimas localidades y Puerto Llano es un ejemplo muy representativo. Bueno, Jesús, pues como hacemos siempre, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues es un día del verano de 1348. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, están tocando a muerto. ¿A dónde me has traído? Bueno, a una vigilia. Te he dicho un día, pero realmente habría que decir una noche de este verano. No sabemos muy bien el día determinado, pero sí el año. Es un año bastante luctuoso, 1348, porque no solo aquí en Puerto Llano, no solo en Ciudad Real, no solo en Castilla-La Mancha, no solo en España, sino en toda Europa, pues la peste negra está asolando. Que no me he puesto la vacuna, no me digas eso. No, no, no hace falta que te la pongas porque por entonces todavía no se sabía cuál era el origen de la peste negra. Pero bueno, es cierto que cuando llega una epidemia de estas características, en fin, todo el mundo está apesadumbrado y sobre todo por la cantidad de muertes que hay. Y bueno, pues se cebó tanto la peste negra en Puerto Llano en aquel año y en esta época que solo quedan 13 familias, 13 familias que más o menos equivalen a unas 75 personas que en esta vigilia de oración, con estas campanas, con estas velas, en fin, con esta devoción, pues se aunan todos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para pedir a la Virgen que la peste deje ya de matar, que les deje indemnes, que de alguna forma se puedan salvar. Bueno, efectivamente lo hicieron con tanta devoción y esto es lo que cuenta la leyenda y lo estamos presenciando con este cronovisor, que la Virgen les hace caso y la peste desaparece esas 13 familias. Entonces, siguen viviendo y en ofrecimiento acuerdan que hay que sacrificar una vaca, pero ojo, no solo para alimentar a las 13 familias, por decirlo así, privilegiadas, sino a todos los pobres, es decir, con una especie de solidaridad porque habían sido concedidas la gracia de poder seguir viviendo y este sería el primer voto, el primer voto que además hace que la vocación mariana que había en aquella época, que era a Santana, se cambie por Nuestra Señora de Gracia, es decir, cambia un poco la vocación. Ocurre luego y se consolida con el segundo voto, que fue en 1486 y también es cuando ya se construye una iglesia, es profeso, para reverenciar a esta Virgen que se la considera la artífice de que Puerto Llano quedara libre de esta pestilencia y, por lo tanto, que ahora muchos de los que están aquí sean de una forma u otra sucesores de aquella epidemia, que por cierto diezmó prácticamente casi al 50% de la población europea. Fíjate, estás hablando de una tradición del siglo XIV que todavía se ha perpetuado con el paso de los siglos y sigue teniendo su vigencia y su importancia en el presente. Estamos hablando de minas, estamos en el Museo de la Minería en Puerto Llano, ese referente, como digo, desde el punto de vista, muchos de los que nos están escuchando relacionarán minas con trabajo duro, con incluso supervivencia, otros con un mundo más oscuro, más tenebroso, más legendario. De todo ello queremos hablar un poco en este programa y en este cronovisor queríamos adentrarnos precisamente en el mundo de todos esos misterios, leyendas y pasiones que corren alrededor de las minas con nuestro invitado Antonio José Moreno López. Él es historiador, profesor de bachillerato, colaborador de Cuarto Milenio, lo habréis escuchado y visto alguna vez. Acaba de publicar este libro fantástico que lo recomendamos desde aquí, Diario de un Optio en Hispania, que podéis conseguir a través de Amazon. Antonio José, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado y encantadísimo de hacer este viaje en el tiempo con todos vosotros, contigo, con Jesús y con todos los oyentes. Antonio José, lo decía yo ahora, las minas son, algunas de ellas incluso en algunos lugares se las considera la boca del infierno, siempre, siempre han estado vinculados con ese aspecto más tenebroso, quizás lo que decía yo antes, es un lugar, es un espacio en donde el ser humano, es cierto que podemos deambular, nosotros hemos bajado aquí a esas minas que hay debajo del museo, pero no es el espacio natural, no hay luz, no hay un espacio en el que te puedas mover, son galerías donde puedes correr para adelante y para atrás, pero no puedes hacer prácticamente nada. Todo eso genera una tensión en el propio ser humano muy característica. Muy característica y además desde hace milenios prácticamente las cuevas, las hendiduras en la tierra nos han dado pavor, pero al mismo tiempo nos han atraído, han atraído las leyendas de tesoros, por supuesto la riqueza material de los propios minerales y eso ha ido haciendo un acervo antropológico y cultural que ha quedado como un estrato más en la psicología humana y cuando vemos una hendidura perdemos la referencia espaciotemporal y también visual en ocasiones, la luz, la falta de luz. Fíjate que hablamos incluso de dar a luz cuando uno nace y yo tuve una experiencia muy mística en un momento determinado en el yacimiento de Micenas, en el primigenio, en lo más antiguo, entré hasta lo más profundo, me quedé a oscuras totalmente y cuando salí fue como renacer y sobre todo ver la luz del día te hace sentirte vivo, por lo tanto los mineros, y tenemos referencias en Almadén, en Puerto Llano, en minas de Orcajo, en toda la zona de Guadalmez, cuando salían a la superficie respiraban, bebían muchísima agua en ocasiones, tenían muchísima sed, pero sobre todo se sentían vivos, yo creo que es una de las referencias de las minas, la fuerza que te da la mina y lo rudo del trabajo al mismo tiempo que las creencias que hay en esas pequeñas grandes vetas, que dan riqueza, yo creo también cultural, no solo material. En el corte del nodo que hemos escuchado al principio, esa escena en la que los mineros de Puerto Llano saludaban y presentaban su respeto, sus ofrendas a la Virgen, antes de entrar en el pozo, porque sabías cuando entrabas, pero no sabías si ibas a salir, todo ello genera una dificultad vital, casi Jesús también me atrevería a decir, muy importante. No hombre, fundamental, por eso que te contaba al principio, porque estás entrando en un terreno que evidentemente tienes que entrar, porque hay que vivir, de alguna manera, en fin, son de los trabajos un poco más duros, pero efectivamente cuando tú salías y salías con esa sensación de que, bueno, efectivamente los dioses te habían sido favorables, sobre todo cuando se encontraba una beta, porque no solo consiste en entrar y decir, bueno, vamos a ahora que me encuentro aquí, las betas eran fundamentales, para encontrar una beta, una beta mineral, había que hacer una serie de rituales, eso se ha ido perdiendo con el tiempo, bueno, cuidado, en algunos lugares todavía se hace, en las minas del Potosí, en Bolivia, en Oruro, por ejemplo, se hace toda una ceremonia cada año, precisamente para ofrendar al tío, al tío así le llaman, el tío es un poco como la divinidad de la mina a la que tú tienes que tener a bien para que la beta tú la puedas encontrar, que sea favorable y que, por supuesto, no haya derrumbes y tu vida pues vaya en ello. Bueno, ese tipo de ceremonias a mí me parecen interesantísimas porque a día de hoy es verdad que Santa Bárbara se ha convertido un poco como la Dalí, yo le preguntaba antes, en fin, a Raúl, cuando nos ha estado enseñando la mina, digo, si había, en fin, alguna advocación, efectivamente estaba Santa Bárbara y había una imagen de Santa Bárbara en todas las minas, en todas, con independencia de que fueras creyente o no. De hecho, en muchas zonas, pues la mayoría eran ateos, no iban a misa ni les interesaba para nada la religión católica, pero Santa Bárbara no la toques, es decir, había que rezar porque, de alguna forma, tu vida estaba dependiendo de esa devoción, de esa oración y de ese respeto. Bueno, incluso hay un mineral que está muy relacionado, por ejemplo, con un duende, que es el cobalto, el cóbol, que forma parte de las mitologías y de las leyendas alemanas, el cóbol, que, en fin, que es el duende trasteador, que muchas veces se transforma también incluso en los propios mineros para engañarles, para confundirles. Bueno, pues, se pensaba que cuando entraba en la mina y encontrabas esa veta de cobalto, había sido el cóbol que, gracias a que tú le habías ofrecido lo que a él más le gustaba, te había ofrecido esa posibilidad. Pasa con los knockers, por ejemplo, dentro de la mitología británica y, sobre todo, la mitología inglesa y galesa. Los knockers, los picadores, también, porque cuando tú oías un ruido, es como que te estaban indicando en qué lugar tenías que picar para encontrar esa veta. Antonio José, estamos en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, zona minera por antonomasia. Imagino que aquí habrá lugares absolutamente increíbles desde el punto de vista legendario, con historias que se han ido transmitiendo y viviendo, seguramente, porque cada minero habrá vivido sus propias experiencias en un lugar a tantos metros de profundidad, con una riqueza increíble desde el punto de vista antropológico. Y es muy importante, Nacho, el hecho de que recuperemos esa tradición oral, esas leyendas que van pasando de padres a hijos y que corren el peligro de desaparecer, corren el peligro de agotarse, igual que las minas, que cuando se agotan, esos poblados mineros literalmente desaparecen y las personas tienen que emigrar. En muchas ocasiones tenemos problemas, verdaderos problemas, para encontrar la fuente original de una leyenda o de un dato antropológico. Porque imagino que también se irá creciendo la historia de generación en generación, cada uno añadirá una cosa y encontrarás paralelos en un pueblo con otro, pero un origen aparentemente similar, pero cada uno va añadiendo lo suyo. Son muy semejantes en ocasiones. Uno de los últimos casos que hemos trabajado hablábamos con la hija de un antiguo minero de Minas de Orcajo, uno de los últimos mineros de Minas de Orcajo, ella era muy pequeña, pero tenía unas referencias, decía que a ella le llamaba mucho la atención la oscuridad o la negrura del rostro de su padre cuando llegaba a casa, o cómo le ofrecía, lo primero que le ofrecía a su madre, a su padre, era agua para que se hidratara y que siempre veía el brillo en sus ojos de su padre, que era lo que más le llamaba la atención. Ese brillo que nos recuerda también, pues bueno, esas hendiduras, esa oscuridad y cómo los mineros con esos candiles, con esas referencias lumínicas, intentaban buscar luz, buscando a veces lo que decía Jesús, esos sonidos que no se sabía muy bien de dónde venían, pero que son propios de esta época, una época en la cual todavía nos hablan los mineros de ruidos que no saben muy bien de dónde salen ni qué son, pero que en ocasiones les han dado referencias pues para conocer y para encontrar plomo, plata, el buscado y añorado oro, que no había tanto como se planteaba, y esos mineros dejaban un acervo cultural, lo contaban a sus familias y ha ido llegando hasta nuestros días y desde aquí también pues reivindicar un poco eso, esa tradición oral tan rica como los propios mineros. En definitiva, Antonio, un poco encontrar el tesoro, el tesoro en general, a veces el tesoro era más espiritual que material, pero bueno, tú como conocedor de todas estas tradiciones, estas leyendas, estos mitos y casi estos ritos también que existen en toda esta zona, hay una cueva, hay un tesoro, bueno una cueva, digo, hay una mina que tiene asociado un tesoro, además casi siempre se habla de la época de los moros, cuando solo la época de los moros no se asocia realmente a los musulmanes, sino ven a una raza legendaria, indeterminada y atemporal. Bueno, pues en la mina de Guadalmed, creo que en la mina de Santa Catalina, hay toda una tradición asociada a un tipo de duende, a una especie de elfo de las minas, que son los moros y que, bueno, hay algún tipo de tradición creo asociada también, como no, a la mágica noche de San Juan. ¿Quiénes son los moros? Pues los moros son la versión más traviesa y yo diría que negativa de esos seres de la noche, de esos seres de las cuevas y esos seres de las minas. Estos moros no ribeían a los humanos, los buscaban, los provocaban y en ocasiones les jugaban malas pasadas. También hay que decir que estos moros tenían su corazoncito, en ocasiones, dice la leyenda, que sobre todo los mineros con más pobreza se encontraban en las escudillas de sus alacenas algunas monedas de oro y que habían sido los moros, un poco pues con ese cargo de conciencia, los que les habían dejado esas monedas. Siempre las leyendas en torno a esos tesoros, ellos daban pistas, pero curiosamente los desenterraban y los volvían a enterrar, los cambiaban de lugar. Es como los Lepre Towns en Irlanda, en muchas ocasiones, que juegan un poco con los mineros o les escondían también las propias herramientas. Hay testimonios de picos, de palas, de todo tipo de elementos que desaparecían o las famosas piedrecitas. Me explico, en muchas ocasiones los mineros descansaban en turnos o se turnaban a la hora de estivar, etcétera, y bueno, pues notaban que esas piedrecitas en la nuca miraban, evidentemente no había nada, o esa sombra que no sabían muy bien qué era ni quién era. Pues los morgos eran personajes que incluso estaban relacionados con la hechicería, con la brujería, y más de una ocasión, incluso las minas asturianas, decía antes Nacho, se repite el estereotipo del duende maléfico, el duende travieso, que te puede complicar mucho el trabajo, y evidentemente en una mina que te complica en el trabajo significa mucho peligro. Antonio José, te estaba escuchando ahora y fíjate, claro, se adaptan las tradiciones, las leyendas al propio entorno. Tú estás en una mina y ¿qué es lo que te tiran? Piedrecitas. Si estás en el exterior, pues sientes quizás el viento o que alguien te toca, cada uno adapta, y sobre todo en un mundo en el que también ha sido tristemente señalado y marcado por la muerte, porque decíamos antes, los mineros sabían cuándo entraban, pero al bajar por el ascensor no sabían si ese día llegarían a salir. Imagino que ello también implicaría infinidad de leyendas, de apariciones, de hechos luctuosos, de todo este tipo de cosas. Incluso se han dado casos en los cuales ha habido un accidente, han quedado aislados, una serie de mineros, y han tenido la sensación de que algo o alguien les ha guiado o les se ha ayudado. Esas situaciones que se dan también en la montaña, en lugares inhóspitos, en la propia mina se han dado, en ocasiones, en esos momentos tan difíciles, evidentemente, donde ya tienes todo perdido, de encontrar ese resquicio, esos sonidos, incluso en ocasiones, mineros que han seguido un ruido, no para encontrar una beta, sino para encontrar la gran beta, que es su vida, el volver a la superficie. Y también les ha dado fuerza el hecho de sentirse en conexión con la propia tierra. Puede parecernos un poco difícil, pero imaginaos personas que han estado trabajando día y noche, literalmente, en la mina. Es una simbiosis. Hablaba yo antes con Jesús el hecho de que consideran a la mina como un ser femenino, desde la más antigua y remota situación, pues casi de la prehistoria. No deja de ser una cueva, ¿no? Y salir al exterior es, lo que decía Jesús, dar a luz, ir a la luz, como si estuviéramos dejando el vientre de nuestra madre y estuviéramos naciendo a la realidad. Hasta el punto que en Bolivia, por ejemplo, en Perú, existe un poco una tradición, yo creo que ya se va dejando a un lado, pero hasta hace muy poco no se permitía acceder a la mina a mujeres, porque la mina es femenino y si la mina coge celos de una mujer, te puede jugar una mala pasada. Los celos juegan malas pasadas en ocasiones y esa tradición, de hecho, en el año 95, creo recordar, un ingeniero de minas español que visitó unas estructuras mineras en Bolivia, el jefe de minas le dijo, iba con su esposa a esta visita y le dijo taxativamente que no bajaba al pozo. Así fue. Por lo tanto, esas tradiciones parece que no, pero siguen, siguen vigentes. No, y están vigentes. Recuerdo una noticia que salió en 1990, estaban los reyes de España visitando una de las minas, dicen que la mayor mina de cobre subterrena del mundo, que la llaman la mina El Teniente, está en Chile. Bueno, pues la reina Sofía no pudo bajar, la prohibieron, bueno, no la prohibieron, la recomendaron que no bajara porque, en fin, la Pachamama se podía sentir celosa y posiblemente no se encontraran las vetas o podría sufrir algún tipo de percance por trasgredir un tabú. Y el tabú es que ninguna mujer podía bajar. Todo eso, evidentemente, ya ha quedado obsoleto porque ya hay mujeres mineras. Pero bueno, que hasta ese día todavía existe esa tradición. También, fíjate que el ídolo, esa divinidad es una divinidad masculina al que se le ofrece, por ejemplo, tabaco, se le ofrece alcohol a mansalva y tiene un miembro viril bastante potente. Es decir, que de alguna forma lo que intenta es contrarrestar la Pachamama, porque en el fondo estás en las entrañas de la Tierra, que es femenino, con el espíritu masculino, que de alguna forma se fecundan entre ellos. Entonces, eso es lo que permite que haya más mineral, que pueda el oro, el cobre, en fin, la beta que sea correspondiente. En fin, estas creencias que parecen muy supersticiosas se han tenido en vigor hasta hace poco. En definitiva, es un tesoro. Acordaros un poco lo que hizo en su día, estoy hablando de un alquimista científico suizo Paracelso. Paracelso divide los espíritus de la naturaleza en cuatro categorías, en función de cada elemento. Bueno, el elemento Tierra, ¿a quién pone? A los gnomos. Y gnomos viene de gnosis, viene de conocimiento. Es decir, aquellos que conozcan las entrañas de la Tierra, que conozcan las vetas del mineral, aquellos que, de alguna forma, entren en comunión con esa energía telúrica, les va a favorecer. Encontrarás tu tesoro. Y ese tesoro, ya digo, no siempre es de índole material. A veces te encuentras a ti mismo. Con lo cual, entramos en una etapa mística también, muy interesante, que no hay que desdeñar en muchas de estas tradiciones, en muchos de estos relatos que han contado los mineros. Antonio José, porque las minas, en realidad, es la Tierra, es parte del subsuelo, pero en el mundo de la minería, en estas tradiciones, también se entiende como una suerte de elemento vivo. Es decir, tiene su propia personalidad y de ahí la idea de no la contravengas, no vayas, no hagas algo que pueda contravenir, un poco el espíritu de la mina. Esta creencia la llevamos viendo desde hace mucho tiempo de manera indirecta, en ocasiones. Me está recordando tu pregunta el planteamiento de Leonardo da Vinci, como la Tierra, un ser vivo, donde todos los elementos del planeta tienen un porqué incluido, por supuesto, el subsuelo. También un pionero, Julio Verne, nos hablaba de ese viaje al centro de la Tierra como un nuevo referente a la hora de entender la Tierra como algo que muta, que cambia, hasta el punto que había una creencia, sobre todo en las zonas de la Germanía, de dejar descansar la mina para que regenerara los minerales. Tenían ese planteamiento de que agotabas una mina de oro, de plata, de cobre. Vamos a dejarla, vamos a dejarla. No la molestemos y nos dará de nuevo sus frutos, porque se ha planteado también las minas como un árbol subterráneo. Igual que el árbol tiene sus raíces en el subsuelo y sube al cielo con sus frutos, la mina es un árbol invertido. Y esa doble simbología también del cielo, la bondad, el infierno, las cavernas del infierno. Y en ocasiones incluso, creo que era en Baviera, hubo la creencia de no abrir demasiadas vetas. Al mismo tiempo, no vaya que el diablo se nos escape por una de ellas. Qué curioso, es fascinante Jesús, ya para ir acabando, esta idea de las minas como un elemento vivo, que en definitiva es lo que da sentido un poco a la propia existencia del ser humano. Porque mucha gente nos escuchará, bueno, ves que este tipo de tradiciones son supersticiones, son bobadas. Bueno, son bobadas, no. Son parte de la propia esencia del ser humano que ayudan a construir nuestra historia. Porque no solamente la historia es el relato de los hechos protagonizados por el ser humano, sino también esas vivencias tan personales que ayudan a poner sus mimbres para construir un poco esa historia. Y son absolutamente imprescindibles. No, son imprescindibles porque, a ver, ten en cuenta que forman parte, no solo ya de la vida cotidiana, en fin, de la economía de una localidad, sino también de sus creencias. Y esas creencias también condicionan muchas fiestas. Muchas fiestas populares están relacionadas directamente con esos seres que habitan en la mina. Bueno, cada año, a finales de febrero, se celebra la chaya. La chaya es una ceremonia de ofrecimiento en Oruro, en una zona de Bolivia, muy cerca de Potosí, donde a día de hoy, ya digo, se sigue celebrando esta ceremonia, se sigue incluso sacrificando una llama, donde, en fin, se riega con la sangre la entrada de la cueva. Eso se sigue haciendo de una forma solemne, a pesar de que creas o no creas en ello. ¿Por qué? Porque se considera que hay que seguir regando, hay que seguir ofreciendo un poco esos elementos de satisfacción a la Pachamama, porque, en fin, esa creencia de la Pachamama sigue estando en vigor, y sobre todo al tío. Es curioso cómo le llaman siempre, me llama la atención lo del tío, porque yo creo que era el nombre que primero se les ocurrió, ¿no? Y el tío, para ellos es más que una creencia. Hay una figura, igual que en todas las minas españolas, pues tenía que haber una imagen de Santa Bárbara, en estas minas, tanto de Bolivia, peruanas, en fin, minas andinas, tiene que haber un tío. Y ese tío está representando la fertilidad. Por eso esos atributos genesiacos, esos atributos, en fin, de fertilidad que tiene, y todo lo que le ofreces, tanto el tabaco como el alcohol, son elementos que, evidentemente, también los mineros, ellos están teniendo en su día a día, consideran que hay que alimentarla de esta forma. Bueno, pues esto que he visto desde aquí, tenemos muchos oyentes, y por supuesto nos están escuchando en Bolivia, nos están escuchando en Perú, nos están contando en el noroeste de Argentina, donde también existen estas creencias. Ellos lo tienen como un miágala. Y efectivamente, esto ocurre. De hecho, en Almaden, tienen la Virgen de las Minas. Hay una advocación específica. O la Virgen de las Covachas, por ejemplo, que también lo tienen en Bolivia. Es decir, todo lo que tenga que ver con las hendiduras, con entrar en la tierra, con pedir permiso para que tu vida no corra peligro, y precisamente para que te alimente a ti y a tu familia, eso es lo que se hace también, incluso en excavaciones arqueológicas. Tú conoces bien, no solo en Egipto, sino también en excavaciones arqueológicas mayas, se ofrece este tipo de rituales, este tipo de ofrendas, a lo que se considera que son los duendes de esas excavaciones arqueológicas, para que no sufras ningún tipo de percance y que al final salgas a bien de todo esto. En Egipto, por ejemplo, el otro día lo conté en Cuarto Milenio, los gafires, los guardianes de las tumbas, antes de entrar en una, lo primero que hacen antes de abrir el candado es golpear tres veces en la puerta para pedir permiso a los yinas, a los espíritus que ahí viven, para poder acceder a ello. Y es una tradición que tiene miles de años de antigüedad, que va más allá de las religiones, pero que es algo que está clavado en el corazón del ser humano y yo creo que es una de las cosas más bonitas de las que podemos hacer gala. Antonio José Moreno López, historiador, colaborador de Cuarto Milenio precisamente, autor de este libro que recomendamos desde aquí, Diario de un Optio en Hispania, Actas Diurnas de un Viajero del Tiempo, por la vía augusta de la comunicación, de alguna forma también es Crononauta, que ha estado con nosotros en este cronovisor. Antonio José, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y nos vemos en cualquier encrucijada de la historia. Hasta pronto. Desde luego que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, en este marco incomparable, muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a realizar este viaje por el subsuelo, pero de una forma tan magistral. Yo creo, Nacho, que en este caso habría que hablar con propiedad de una palabra y es que hemos profundizado en este tipo de temas, de tradiciones y de mitos que en el fondo forman la esencia de cada pueblo y puertollano tiene bien a gala conservar estas tradiciones. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el público que ha venido hoy y nos vemos en el siguiente cronovisor. Pues os lleváis este calurosísimo aplauso de todos los puertollaneros. Muchísimas gracias. Los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad y sólo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo de la Minería en Puerto Llano, gracias a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento de esta localidad de Puerto Llano. Y en los próximos minutos queríamos hablar de varios proyectos que tienen un trasfondo histórico y humano, yo creo que realmente grande. Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias, un placer. Que me he enterado en la comida, que siempre lo decimos, aquí si no hablamos de Egipto y de León en los programas, no somos nosotros. Y usted, alcalde, es leonés. Sí, nací en un pueblo de León. ¡Viva León! Y viva Puerto Llano. Yo me he despedido de él en la comida y digo ¡Viva León y viva Puerto Llano! Claro que sí. Aunque llevo toda mi vida viviendo aquí, porque llevo más de 27 años viviendo en Puerto Llano. No sé de dónde se nace, sino de dónde se pase. Eso decía mi abuela, efectivamente. No sé de dónde se nace, sino de dónde se pase, efectivamente. Yo llevo muchos años aquí al fincado y, de hecho, aparte de ser el alcalde, me siento muy orgulloso de ser el alcalde de Puerto Llano y de representar a nuestra ciudad. Claro que sí. Usted además es músico. Bueno, fue director del conservatorio, profesor de música. Todos los invitados que tienen ese... han pasado por aquí muchísimos políticos, ¿no? Pero todos ellos tienen ese perfil histórico. Yo recuerdo el programa que hicimos en Huesca con Javier Albán, presidente de Aragón, que le dije, no vamos a hablar de nada de política, vamos a hablar de historia. Y el hombre se metió en su papel y la verdad es que lo hicimos de forma fantástica. Y también nos acompaña Alfonso Martín Grande, el ex-técnico coordinador del proyecto del Geoparque Volcanes de Calatrava de Ciudad Real. Alfonso, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido, muchas gracias por invitarnos a participar en este programa y por difundir esta maravillosa aventura que es el proyecto Geoparque. Este proyecto Geoparque, además, tiene muchos elementos, lo decíamos, ¿no? Incluye muchas minas, es un proyecto geológico, es un proyecto que quizás podríamos pensar se separa un poco del ambiente histórico, pero la sola presencia de esas minas ya tiene ese vínculo afectivo con el ser humano de una forma muy intensa, ¿no? Sí, sí, el proyecto Geoparque es un proyecto que pone la relevancia internacional que tiene el patrimonio geológico y en nuestro proyecto Geoparque hay dos enclaves que están relacionados con la minería. Uno es Almadén, con hace 450 millones de años, también es Historia, con la mineralización del mercurio y Puerto Llano, hace 300 millones de años, con la cuenca carbonífera de Puerto Llano, con una importancia, una relevancia internacional desde el punto de vista de fósiles, por eso está relacionado con las minas y sigue también relacionado con una minería, es decir, relacionado con los volcanes neogrónicos y cuaternarios, que también han sido explotados desde el punto de vista minero y que gracias a ellos podemos adentrarnos en algunos volcanes que están musealizados, es decir, entonces tiene ese hilo conductor a través de los volcanes. Y tiene también una relación, lo que habéis comentado anteriormente, con la Fuente Agria. La Fuente Agria es una de las últimas reminiscencias volcánicas, es una bolsa de gas que se pone en contacto con un acuífero, es decir, también en contacto con la cuarcita impregnada de hierro y manganeso, que hace ese sabor picante y característico también de esta ciudad de Puerto Llano. Ahí la hemos probado hace unas horas, aquí el equipo leonés, todos de Ser Historia, y ha habido discrepancias en algunos casos. A mí no voy a decir que me haya gustado, pero tampoco me ha desagrado, tiene un sabor especial, imagino que habrá que acostumbrarse a ello, pero en principio no me ha desagradado. Alcalde Adolfo Muñiz, hablar de Puerto Llano es hablar de las minas, de la minería. Usted y yo, que somos de León y lo decía antes, también venimos de un vínculo minero muy grande, a usted todo esto no le pilló en absoluto con el pie cambiado. Las minas es Puerto Llano puro y duro. Efectivamente. Yo tengo un pasado minero también, porque mis abuelos y mis bisabuelos fueron mineros. Este mundo, yo lo conozco muy de cerca, una de las fortalezas que tiene Puerto Llano precisamente es la minería y, como decía Alfonso, el carbonífero, el gran patrimonio que tenemos con el carbonífero. Puerto Llano es una ciudad muy resiliente y que está acostumbrada a ganarse las cosas con el esfuerzo. Y con ese esfuerzo, ese esfuerzo que procede de la minería, esta ciudad ha ido, pues como decías tú antes, cuando se termina la mina, dice, pues se va la gente. Aquí, cuando se termina la mina, nos hemos reinventado con la refinería, con las pizarras bituminosas y la única refinería de interior que tiene este país, que es una de las fortalezas que tiene Puerto Llano. Y en estos momentos, Puerto Llano está liderando la vanguardia de la energía en el futuro, que es el hidrógeno verde, que tenemos la primera producción de hidrógeno verde industrial de Europa con la factoría que tiene Iberdrola, que produce hidrógeno verde para fertiberia, para hacer fertilizantes verdes. Tenemos grandes proyectos de futuro unidos todos al hidrógeno verde, que es un poco la energía del futuro, y seguimos ese camino de la minería, que empezamos con esa fuente de energía que venía de la Tierra, y nos hemos ido reinventando siempre con las energías. Y qué importante es no perder la memoria de todo ello. Dentro de poco se reabre este museo de la minería para que esta nueva generación, que quizás no ha conocido de familiares cercanos a ese trabajo en la mina, recuerde, ¿no?, recuerde qué importante es la memoria de las minas, en este caso en Castilla y La Mancha, pero sobre todo en Puerto Llano. Efectivamente. Este espacio que nos encontramos ahora mismo es un espacio que se está musealizando para entrar dentro del proyecto que comentaba Alfonso de Geoparque, ese proyecto tan importante que a Puerto Llano nos toca tan de cerca con el carbonífero, y que va a ser el Museo de la Minería y el Carbonífero, o sea, que va a ser un poco la puerta de entrada a ese gran proyecto de mercurio, magma y carbón, en el cual Puerto Llano va a jugar un papel muy importante, y no solamente con este Museo de la Minería, sino también con las excavaciones que se están haciendo en Puerto Llano para el carbonífero. Hemos tenido hace poquito, hace tres semanas, han estado aquí arqueólogos de Harvard y de la Complutense de Madrid, pues estudiando un poco nuestro pasado, bueno, nuestro pasado, nuestro carbonífero, porque hace ni más ni menos que 300 millones de años, con ese ripple que se ha descubierto tan importante, y luego esos fósiles que tenemos, y ese pasado, como digo, que está por descubrir, porque hay una parte que hemos visto, pero otra parte muy importante que todavía no se ha visto. Y, efectivamente, este va a ser un poco, este Museo de la Minería va a ser el generador de todo ese gran parque, ese gran geoparque, ese proyecto de geoparque, que pronto va a ser una realidad, y que la Diputación está poniendo toda la carne en el asador, conjuntamente con el Ayuntamiento de Puerto Llano, para que Puerto Llano tenga un futuro cultural, un futuro cultural muy importante con el Museo de la Minería, y otro museo que tenemos en la ciudad, que es el Cristina García Rodero, que es actualmente el Centro Regional de Fotografía de Castilla y la Mancha. Alfonso Martín, técnico, coordinador de este proyecto del geoparque, me lo comentaba el alcalde, Adolfo, en la comida, este proyecto del geoparque, que seguramente estoy convencido de que en un futuro, en pocos meses, saldrá a la luz, será visto a la luz, como decían los mineros al salir de las minas, es una suerte de Pompeya paleobotánica. A mí ese término me ha encantado, porque es una especie de cápsula del tiempo de millones de años, donde es cierto no había seres humanos, pero se estaba ya andando un poco todo ese escenario en el que íbamos a desarrollar nuestra historia. El término de Pompeya paleobotánica, acuñado por Roberto Barne, es decir, un geólogo que estuvo trabajando en Encasur y que luego donó toda su colección al Museo Botánico de Córdoba, pues es consecuencia de una erupción volcánica, es decir, según los investigadores, y aquí tenemos investigadores en el público, es decir, que no estaba cercana a Puerto Llano y que la ceniza de esa erupción volcánica hizo que los fósiles que teníamos se conservasen muy bien. Entonces, pues esa Pompeya paleobotánica también es una estrategia de difusión de nuestra propuesta de geoturismo y de turismo paleontológico. Además, Alfonso, estas minas, las que hemos visto recreadas en este Museo de la Minería aquí en Puerto Llano, son de galerías subterráneas, pero hay otras muchas minas que son a cielo abierto. Sí, sí, y ahora hablarán más tarde, es decir, la explotación de Puerto Llano, en un primer lugar era la minería tradicional, y un castillete lo tenemos aquí detrás, es decir, pero también tenemos... Acérquese un poco más al micrófono. Vale, también tenemos una minería de transferencia, minería de cielo abierto. En esa minería, es decir, en uno de los lugares, ha sido declarado, fue declarado monumento natural en el 2019 por la Junta de Comunidades, y en ese espacio es donde se está investigando actualmente, es decir, los investigadores, Rodrigo Soler, Antonio Díez, están haciendo toda la labor de investigación, sacando a la luz no solamente la flora de ese espacio, del carbonífero, sino también elementos de vertebrados, como son tiburones, los acentros de nuestros actuales tiburones, ¿no? Y también el triple que ha mencionado el alcalde, es decir, un triple excepcional, es decir, que empezamos ya la primera fase de restauración paisajística del monumento natural, y que puede tener en torno a unos 200 metros. La estrategia que tenemos dentro del proyecto Geoparque camina usted, anda usted, por una playa de hace 300 millones de años. Bueno, eso es mucha playa, ¿eh? Bueno, la verdad es que 300 millones de años es mucho tiempo. Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano, lo comentábamos ahora en la primera parte, en el cronovisor, imagino que, aunque ha pasado ya, ¿cuándo se cerró las minas aquí en Puerto Llano? Las minas, las últimas minas que hubo aquí, que eran a cielo abierto, pues se cerraron no hace muchos años. La verdad que todavía tenemos los restos, bueno, tenemos las minas abiertas ahí, porque, como te explicaba esta mañana, Encasur, que fue la última empresa que tuvo las minas aquí en Puerto Llano, a medida que iba avanzando la mina, era una mina que se iba moviendo, a medida que iba avanzando, iba restaurando los terrenos. Entonces, ha dejado una... Iba tapando, iba cerrando. Eso es, iba cerrando, la mina iba avanzando, iba excavando, e iban cerrando la parte anterior y restaurándola. Tenemos una gran restauración de las minas en esa última parte, en esa última fase, que es la mina Emma, que es donde tenemos el último resquicio de mina abierta que ha habido en la ciudad. Y luego, pues la multitud de castilletes que se ven en la ciudad. Tenemos un gran patrimonio minero y además un gran patrimonio arqueológico minero que queremos poner en valor dentro de este geoparque, de este proyecto de geoparque que creo que va a ser un relanzamiento no solamente del turismo, de un turismo industrial que ahora mismo está muy en boga y creo que nosotros podemos ser referente de ese turismo industrial, como decía, teniendo este museo, este magnífico museo de la minería aquí como puerta de apertura a nuestra ciudad. Luego, en el siguiente bloque, hablaremos con una invitada, con María del Carmen Cañezares, sobre precisamente ese patrimonio industrial y la recuperación. Pero, si hayan dejado ya las minas o no, eso es como sucede en otros lugares de otras ciudades, alcalde, que puertoyano siempre, siempre será minero. Es cierto que las minas ya no estarán cerradas, pero es algo que, es como el bautismo, imprime carácter. Puedes hacerte de otra religión, pero los curas te dicen que imprime carácter y no te puedes quitar de ahí. Yo te lo comentaba al principio, que la ciudad de Puerto Llano, las personas que habitamos la ciudad de Puerto Llano, tenemos impregnadas esos valores que tenían los mineros de entonces, el valor del esfuerzo y del trabajo y con esos mismos valores continuamos creando la ciudad que queremos, la ciudad del futuro que en estos momentos estamos creando, estamos transformando, porque estamos reindustrializando nuestra ciudad y poniendo en valor nuevas energías, como te decía antes, unas energías del futuro, como es la energía del tema del hidrógeno, que además nos encontramos incluidos en ese hidrógeno ducto, que va a llevar hidrógeno verde, hidrógeno renovable a Europa. Por lo tanto, seguimos con esos valores de la minería, esos valores que las personas que habitaron estas tierras antes que nosotros nos han impregnado y tenemos todos, creo que grabados a fuego en nuestra forma de ser. Que no se entere Putin de ese hidrógeno, ¿cómo ha dicho usted? Hidrógeno ducto. Hidrógeno ducto. Ahora hay que ir acostumbrándose al H2MET. H2MET, muy bien. Alfonso Martín, ya para ir acabando, desde el punto de vista paisajístico, este lugar tiene una riqueza increíble. Y me atrevería a decir que, claro, esto ha sido zona de paso las propias minas, han sido la seña de identidad de muchísimas culturas desde la antigüedad hasta ahora y todo ello comprende un poco la propia esencia de ese proyecto del geoparque. Sí, sí, lo has comentado. En nuestro territorio no se puede entender sin la impronta que el ser humano ha dejado a lo largo de la historia. Hablábamos de minería, es decir, el mundo romano viene a este territorio para hacer la explotación no solamente del cinabrio de la mina de Almadén, sino también de las galenas argentíferas del Valle de Alcudia. Estamos con una tradición minera muy grande y el territorio lógicamente se ha transformado y tiene esa impronta que el ser humano ha ido dejando. Pues un tema fascinante desde luego este geoparque, proyecto del geoparque, proyecto geoparque, volcanes de Calatrava, Ciudad Real, que hemos hablado en los últimos minutos de la mano de su técnico y coordinador Alfonso Martín Grande y también de Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano, quien nos ha abierto las puertas de este maravilloso museo de la minería que dentro de poquitos meses abrirá también las puertas al resto del público disfrutando un poco de toda esa museografía y de un proyecto increíble que hay detrás para convertir esta ciudad en ese referente de la historia de la minería y como decía al principio un poco de la historia también de nosotros mismos, a los dos muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia Muchas gracias a vosotros un placer Gracias Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible Lo hicieron con Anaságoras con Protágoras e incluso Eurípides Mejor así El tiempo me dará la razón Pero Sócrates No sigas por ahí querido amigo Ser Historia con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Los bienes reflejan su valor como conjunto tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles son un unicum y entonces para que se entienda el valor que tienen y cómo funcionan una vez que dejan de tener la actividad para la que fueron creados pues tienen que mantenerse unidos pero fíjate yo iría más allá creo que nos queda un paso más que es el de proteger todo el paisaje industrial porque es también una referencia fundamental los inmuebles se desarrollan en un lugar determinado por unas razones también concretas y creo que tendríamos que ir incluso a esa protección a una protección mayor del entorno en el que se desarrollaron en su momento de funcionamiento porque si no se pierde el contexto y se pierde el contexto si no está la maquinaria si no están los bienes muebles y si no se entiende qué hacían en determinados lugares pasamos de página en nuestro particular libro de historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo de la Minería en Puerto Llano gracias a la colaboración de la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de esta ciudad Puerto Llano y escuchábamos ahora en un corte de Radio UNED a la jefa del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Junta de Castilla-La Mancha María Perlines Benito hablando de patrimonio arqueológico un término que al principio antes de comenzar este programa yo hablaba con nuestra invitada yo claro en la carrera escuché en su momento ese concepto de arqueología industrial cuando nos llevaban por Cantabria viendo las ruinas casi de muchas de esas factorías y fábricas que ya desde los años 80 y 90 empezaron a a decaer María del Carmen Cañizarés bienvenida a Ser Historia Hola encantada de compartir con vosotros este espacio y con todo el público que ha venido hoy aquí lo decía ahora ¿no? y arqueología industrial es un término ya en desuso y se habla más de patrimonio industrial ¿no? así es cuando a finales del siglo pasado en los años 80 aproximadamente se empiezan a a resaltar los valores del legado de la industria y de la minería el método de aproximación hacia esos elementos sobre todo los materiales era un método arqueológico de ahí viene el concepto de arqueología industrial hoy que ya han pasado unos cuantos años unas décadas hay mucho trabajo hay muchas cuencas mineras que han reconvertido una parte en museos y en contenedores culturales ya hablamos más de patrimonio industrial en este caso industrial y minero tendríamos que decir porque ahí metemos todos los elementos materiales los pozos las salas de máquinas los edificios de muy diferente tipología pero también los inmateriales la cultura la cultura minera que es propia de esta zona y que antes os voy a comentar es identitaria nos identifica a los que somos de Puerto Llano a los que hemos vivido aquí a los que tenemos un arraigo aunque estemos lejos de la actividad minera porque han conformado un paisaje cultural que nos pertenece a todos Ustedes no lo he dicho antes es profesora titular de geografía humana de la Universidad de Castilla-La Mancha y mi pregunta que es la misma que yo tenía esa polémica con mis profesores a la Universidad de Valladolid que yo era muy tocanarices con los geógrafos preguntaba pero claro y esto porque no lo estudia un historiador y si un geógrafo porque vamos a hablar de edificios de fábricas de algo que tiene quizás un semblante más físico que podría estar incluso dentro del mundo de la historia del arte Afortunadamente hoy lo estudian los estudiadores los sociólogos los geógrafos los arquitectos es decir hoy es una temática absolutamente multidisciplinar eso enriquece mucho el ámbito de estudio porque nos permite acercarnos a estos elementos desde ópticas muy diferentes casi siempre complementarias y tener una información muy completa ¿por qué los geógrafos? porque el geógrafo se acerca desde la vertiente territorial es decir aquí tenemos un medio físico determinado con unas riquezas en este caso las vetas de determinados minerales en portugués no el carbón y las pizarras bituminosas y tenemos unas limitaciones también del medio físico y luego tenemos un medio humano que son unas personas que han llegado a este lugar y que han sabido transformar este medio para sobrevivir todo eso lo estudia el geógrafo es una especie como de estudiar el aspecto físico que tiene la la tierra en este sentido y yo recuerdo por ejemplo ahora me viene a la cabeza una de las últimas veces que yo estuve en Holanda en los Países Bajos que a mí me hace gracia ahora todo el mundo dice Países Bajos pero hablas con los holandeses y yo te dicen Holanda no te dicen Netherlands bueno cerramos paréntesis y recuerdo que en Eindhoven por ejemplo el hotel era una antigua fábrica de Philips extraordinaria maravilloso y era espectacular estabas en la fábrica de las bombillas Philips habitaciones gigantescas con unos techos altísimos con un montón de tubos como estamos viendo en este hall de entrada al museo de la minería todo ese patrimonio lo bueno que tiene es que no solamente se puede estudiar publicar divulgar sino que también se puede reutilizar y se puede reconvertir y es muy conveniente hacerlo es decir es una de las mejores formas de conservarlo de protegerlo y delegarlo a las generaciones futuras en la mejor disposición posible que no deja de ser nuestra responsabilidad viene muy bien el ejemplo de Holanda porque los países que primero viven en la revolución industrial en Europa por ejemplo algunas zonas de Países Bajos Bélgica Holanda sobre todo algunas zonas de Alemania algunas zonas del norte de Francia del norte de Italia han tenido una sensibilidad enorme a partir de ese final del siglo XX para poner en valor sus ruinas industriales y una de las formas mejores ha sido darles un uso nuevo en algunos casos convertirlas en museos lo cual ya es muy digno pero en otros casos reconvertirlas en algo que tuviera un uso adaptado a una sociedad terciaria que ha dejado de ser industrial y vivir de la minería en algunos casos o de la industria que ahora vive de los servicios pero que tiene en ocasiones contenedores de gran relevancia para poderlo utilizar si os recuerdo que cada una de las habitaciones tenía era eso la fábrica de bombillas Philips y cada una de las habitaciones tenía en el pasillo un póster antiguo de los anuncios de la década de los años 30 40 50 de las bombillas que era absolutamente maravilloso estamos hablando de patrimonio industrial que entraría que englobaría ese término imaginamos pues como hemos estado diciendo fábricas si englobaría todo el conjunto de recursos de recursos con valor patrimonial y cuando decimos valor patrimonial estamos hablando de un valor histórico arquitectónico geográfico incluso estético es decir un valor muy variado que se derivan de la actividad industrial o de la actividad minera o de la actividad de producción de energía todo eso englobaría el patrimonio industrial existe en España un plan nacional de patrimonio industrial que diferencia elementos conjuntos y otra serie de categorías y que bueno pues viene trabajando en cómo patrimonializar o poner en valor se utilizan distintos conceptos valorizar ese patrimonio para que primero se pueda conservar y después como he dicho antes forme parte de nuestra herencia hacia las generaciones futuras como mejor lo podamos legar es que además algunos estéticamente son muy es un término ahora vintage muy retro muy atractivos desde el punto de vista físico sí sí hay muchas hay muchas iniciativas pienso ahora por ejemplo algunas de Madrid por ejemplo el matadero que reutilizan esos espacios incluso con algunas técnicas de restauración muy singulares y que bueno les dan otros usos muy diferentes a los que tuvieron en su momento original y que permiten la supervivencia de ese conjunto en este caso un conjunto de gran relevancia también ahí en el matadero trabajo yo soy el comisario de la exposición Tutankamón una exposición inmersiva ya cierro ya el paréntesis porque me acuerdo ahora precisamente con una productora holandesa que son los que con los que hablamos de Holanda y no de los Países Bajos pero ellos se dicen Holland de Holanda entiendo que no lo llaman de otra forma pero bueno esas cosas que pasan últimamente con los con los nombres cerramos el paréntesis estamos hablando de ese patrimonio industrial con María del Carmen Cañizares profesora titular de geografía humana de la Universidad de Castilla y La Mancha imagino que dedicarse a ello en un lugar como Puerto Llano es como dedicarse a la arqueología en Egipto porque hay infinidad de referencias y de lugares en los que centrar el trabajo bueno es algo primero diríamos apasionante porque la vinculación es directa con este territorio con esta ciudad con lo que ha pasado aquí de hecho mi tesis doctoral tiene una parte de todo esto en el análisis del proceso de urbanización y yo leí la tesis en 1997 pero también tiene una parte de sufrimiento importante porque trabajar en patrimonio en España es sufrir bastante me lo dice o me lo cuenta lo sabe o lo sabes tenemos muy poca cultura territorial muy poca cultura patrimonial tenemos muy poca sensibilidad es así es así es lo que somos habrá que asumirlo y hacer las cosas lo mejor que podamos tenemos muchos países a los que podemos imitar en las buenas prácticas y un ejemplo es este en el que estamos es decir tenemos una riqueza patrimonial enorme enorme con algunos castelletes de la arquitectura del hierro que son muy valiosos el Pozo Norte donde estamos el Pozo Santa María en la entrada norte de la ciudad el Pozo El Orza en la zona minera que es una suerte que no se hayan derribado no se hayan destruido ya es una suerte sobre todo porque no están protegidos ese es un error yo creo creo que este es un buen lugar para reclamar que sean bienes de interés cultural porque tienen un enorme valor la propia central que la antigua parte del antiguo apartadero Calatrava que se ha rehabilitado y que tiene un nuevo uso debería ser bien de interés cultural creo que en Francia en Italia en Alemania lo serían ¿y qué pasos hay que dar para que eso se lleve a cabo? pues supongo que o bien desde la parte pública o desde la privada tomar la iniciativa para solicitar que sean que sean declarados como tales habrá una serie de informes habrá estudios y una vez que bueno que eso se pueda se pueda argumentar pues yo creo que tienen valor suficiente para para conseguirlo claro porque cuando hablamos por ejemplo de revolución industrial pensamos en el siglo XIX en Inglaterra en Estados Unidos en otros lugares de Europa pero en España y en concreto en el lugar donde estamos desde ese último tercio casi del siglo XIX hasta hasta nuestros días ese patrimonio industrial es muy rico ¿no? yo tengo en mente ahora por ejemplo algunas fábricas que vale si son del XIX o de comisiones del XX pero imitan esa arquitectura del mundo musulmán con unos azulejos que piensas hoy lo ves y son edificios absolutamente hermosísimos ¿no? y dices no es que esto antaño era una fábrica y ojo pues daría gusto venir aquí a trabajar ¿no? porque son son lugares desde el punto de vista estético muy atractivos muy atractivos si tenemos en Almadén por ejemplo algunos elementos los hornos de Aludeles que son del siglo XVIII y algunos anteriores el XVII con lo cual no tienen por qué ser desde el momento de la revolución industrial hasta aquí evidentemente ¿quién se dedica a esta investigación aparte de usted María del Carmen usted lo comentaba ahora al principio es un campo multidisciplinar ¿no? ¿hay conexiones entre los diferentes equipos de geógrafos de arquitectos imagino también arquitectos tendrán que trabajar ¿no? para ver la viabilidad de los edificios es un mundo muy complejo pero al mismo tiempo muy multidisciplinar y muy atractivo ¿no? un trabajo en equipo sí hay muchos grupos de investigación y frecuentemente nos encontramos en algunos proyectos comunes generalmente el lugar de encuentro es el paisaje el paisaje cultural porque al paisaje aportamos todos cada uno desde nuestra disciplina cuáles son los elementos que configuran al final el paisaje ¿no? esos recursos patrimoniales son los que hoy nos permiten hablar de un paisaje cultural minero en Portollano o de un paisaje cultural minero en Almadén o en Río Tinto o en otras zonas de España o de Europa un tema realmente fascinante que yo desconocía cuando me lo produjeron los compañeros de la cadena SER en Portollano a mí me pareció muy interesante porque yo recordaba esas expresiones de arqueología industrial en la carrera y esas luchas que yo tenía y como un poco ahí travieso en los primeros cursos de carrera con mis profes pero desde luego la madurez y el paso de los años te da bueno pues te da otra perspectiva ¿no? otra óptica y lo ves todo absolutamente de forma distinta María del Carmen Cañizares profesora titular de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros gracias Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decima octava de Egipto cuyo nombre original Tutankatón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo diez años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser una vez realizado el reconocimiento del frente el equipo de entibadores procede al saneamiento y fortificación provisional de las zonas débiles o agrietadas de esta importante medida depende la seguridad del trabajo el equipo de carga dirigido por un vigilante de zona ayuda con sus palas individuales a la gran pala mecánica móvil que va unida a la línea de cales por medio de un coladero oscilante con un radio de acción de 100 metros el movimiento de vaivén hace avanzar la pizarra bituminosa hasta descargarla directamente sobre vagones de 4 metros cúbicos de capacidad situados en la galería central de arrastre hacia la mitad de la jornada todo el personal goza del descanso necesario para la comida son también unos gratos minutos de camaradería escuchábamos un nuevo fragmento de ese nodo noticias y documentales creo que es documentales o documentos no recuerdo ahora de hace casi 6 décadas 6 o 7 décadas hablando de cómo era el trabajo en esas minas de Puerto Llano el lugar en donde nos encontramos estamos haciendo gracias a la diputación de Ciudad Real y al ayuntamiento de Puerto Llano este programa especial de Ser Historia en el museo de la minería que dentro de muy poco abrirá sus puertas y queríamos buscar ese colofón del programa hablando con un historiador que nos adentrara un poco para poner la guinda de todo en esa historia de las minas de Puerto Llano hemos hablado desde el carbonífero de esos casi 300 millones de años no vamos a irnos tan atrás porque no había seres humanos en aquella época solamente había extraterrestres en aquella época que son los que dieron la creación de la raza humana pero bromas aparte quería como digo centrarnos un poco en esta historia de las minas en Puerto Llano aquí en el corazón de Castilla y la Mancha Luis Pizarro bienvenido a Ser Historia muchas gracias el gusto es mío Nacho ¿cuándo empiezan a explotarse estas minas? el ser humano siempre ha buscado recursos materiales en el entorno más cercano imagino que esto cuando saltaría a la luz imagino que serían muchos los intereses ¿cuándo empezó a explotarse estas minas? bien habría que diferenciar dos momentos uno el propiamente dicho del descubrimiento y otro el momento en que se inicia la explotación en cuanto al primero ya sabes que en España la revolución industrial llega tarde y Puerto Llano no deja de ser un ejemplo más en ese sentido de forma que hasta 1873 cuando en realidad en nuestro país casi tampoco había habido un interés especial por el carbón ni había habido una explotación racional ni científica es cuando digo por una casualidad se descubre el carbón de Puerto Llano ha dicho un profesor de la UNED Julián López por cierto mi director de tesis uno de mis directores de tesis que Puerto Llano es fruto de un milagro lo has mencionado el santo voto es fruto de un hecho casi mágico también lo habéis mencionado la fuente agria pero también de un tesoro Puerto Llano en definitiva es lo que es hoy gracias al descubrimiento del carbón a que ese descubrimiento del carbón nos cambió nuestra vida como dice como ha dicho recientemente un invitado tuyo Mario Escobar cada pueblo es heredero de su vida y de sus ancestros de forma que si no fuera por eso viviríamos como sonámbulos estoy muy de acuerdo con Mario y lo que pretendemos es dar a conocer esta historia que en cuanto a la explotación como me preguntabas no comienza hasta unos años después en 1877 Hilarion Rour un ingeniero francés pone en marcha las primeras formas ya de sondeos llevadas a cabo de una manera verdaderamente racional en Puerto Llano y a partir de ahí ya vendrá todo además imagino que claro la generación de una fuente económica como esta implica otras como la creación de vías de comunicación entre un punto y otro para poder llevar los minerales el carbón a otros lugares todo ello pues haría que la economía de la comarca empezara a crecer como nunca se hubiera soñado antes sin duda lo ha estudiado también Carmen Cañizares en la tesis que mencionaba antes y luego el posterior libro que publicó ya habla del cambio económico y demográfico que supuso para Puerto Llano verdaderamente espectacular pero previamente naturalmente ese intercambio que supone pasar de una sociedad agrícola y ganadera a una sociedad ya que lucha por industrializarse supone desde luego una evidencia en cuanto a lo que iba a ser determinante para que nuestra vida cambiara digo nuestra vida porque hablando de Puerto Llano desde luego eso supuso algo si Puerto Llano es heredera en cuanto al geoparque de una hecatombe geológica indiscutiblemente en este sentido podemos hablar también de hecatombe lo que sucedió en Puerto Llano pero una hecatombe en sentido positivo porque desde luego a partir de ahí iban a llegar cambios sustanciales el ferrocarril fue algo que ya existía previamente a la llegada del carbón a Puerto Llano al descubrimiento del carbón el ferrocarril que unía Madrid con Ciudad Real y Badajoz pasaba por Puerto Llano eso hacía muy oportuno el descubrimiento del carbón porque esa casualidad que provoca que se halle carbón en Puerto Llano en realidad también se nutre de una expectativa económica de los inversores que como en el caso francés ya habían estado explotando ya venían explotando el valle cercano del Guadiato de forma que la proximidad del ferrocarril hacía crear una expectativa de negocio evidentemente indiscutible que provocaría el aumento de esos capitales pero a su vez ese era otro problema porque el capital extranjero en el siglo XIX en España tenía mucho poder como sabes bien además lo comentábamos antes con con Mary Carmen es el momento de la revolución industrial a España llegó un poquito más tarde pero esas minas de carbón entran dentro de esa dinámica histórica y de crecimiento que marca un poco la historia de Europa sin ninguna duda fíjate que Puerto Llano en ese momento estamos hablando de los años 1880 1890 se convierte en una ciudad de capital importancia para Madrid no hay que olvidar que el carbón en España en la zona interior no existe en cantidad por tanto la expectativa de una ciudad más cercana que ninguna a Madrid que tuviera carbón lo convertía en algo verdaderamente importante existen artículos en los cuales se menciona a Puerto Llano como base del futuro para que Madrid deje de ser esa capital que ahora tiene importancia por la corte pero que en realidad no tiene nada más el carbón de Puerto Llano suponía una expectativa fíjate se llega a comparar incluso con fábricas de París muy famosas Germán La Chapelle por ejemplo que fabricaba motores de vapor que si Puerto Llano era capaz de producir una vez que el carbón se explotara hierro sería capaz eso de hacer que Madrid también tuviera una expectativa de crecimiento industrial indiscutible por tanto el carbón llega a Puerto Llano en un momento especial y se convierte desde luego en un revulsivo absoluto estamos hablando de un momento a finales del siglo XIX donde se van concatenando diferentes elementos que coinciden en el tiempo los avances tecnológicos avances técnicos nuevos inventos la necesidad de nuevos recursos para promover el movimiento de las máquinas el carbón etcétera y me gustaría preguntar ahora Luis Pizarro historiador en ese elemento más humano el carbón lo tienen que sacar los mineros ¿cómo era la vida de los mineros en aquella época? pues desde luego si Puerto Llano chunga chunga muy chunga esta Concha Espina escribió una novela el metal de los muertos que define el título lo dice todo desde luego define el trabajo minero como el que se realiza en una tierra violada Puerto Llano es una tierra violada pero es una tierra violada que encierra tesoros indiscutibles una de las empresas que la más poderosa que hubo aquí en Puerto Llano desde el punto de vista de la explotación minera la sociedad minero metalúrgica de Peñarroya de capital francés llega a Puerto Llano en 1909 y a partir de ahí empieza digamos lo que sería la expectativa moderna de Puerto Llano en cuanto a la importancia que los mineros el trabajo minero cobra en la ciudad todavía existe como Carmen y todos los que somos de Puerto Llano sabemos un importante núcleo industrial ahí en el apartadero de Calatrava que ha mencionado Carmen verdaderamente impresionante si supiéramos realmente lo que tenemos ahí desde luego yo quiero hoy lanzar aquí una apuesta aprovechando esta oportunidad Nacho ahí tiene el micrófono amarillo de la cadena Rafael Rafael Moneo vino en su día a Puerto Llano estoy hablando del año 2001 y cuando queríamos que se ampliara el museo de minería él nos dijo que realmente no teníamos gran cosa como para que él se dedicara a ampliar el museo de minería entonces nos pidió que lo subiéramos a la zona que aquí se llama como de las antenas es decir a los barrios más altos en concreto a los barrios del Carmen y del Pino y desde allí desde las antenas tibisó lo que otros en 1881 un explorador importante que escribió un libro que se llama Agua, Carbón y Azogue ya fue capaz de ver desde la puerta de la iglesia de la Asunción él hablaba de un gran balcón sobre el valle al que había llegado por esas calles ásperamente empedradas de Puerto Llano entonces bien pues Moneo bastantes años después dijo allí trabajaría yo allí trabajaría yo era en lo que queda de ese apartadero de Calatrava que es espectacular edificios industriales de estilo francés de un valor impresionante y que hoy día son propiedad privada pero que merecería la pena que luchemos por ellos deberíamos luchar por ellos porque eso no se puede perder eso no se puede destruir eso no puede acabar en manos de una promoción urbanística bajo mi punto de vista yo al fin y al cabo soy un ciudadano más de Puerto Llano y probablemente no tenga gran importancia lo que estoy diciendo pero sí me gustaría que no cayera en sacos rotos ahí queda ahí queda esa esa reclamación del aplauso de todos los Puerto Llaneros que nos acompañan en este programa de de ser historia Luis Pizarro estaba pensando la hora solo con ese apellido se puede ser de aquí si además te digo que me llamo Luis Francisco Pizarro pues imagínate bueno no dejamos de ser luchadores y conquistadores por nuestra tierra y el esfuerzo que siempre nos ha caracterizado ha sido muy intenso porque hemos tenido muchos muertos porque esas mujeres que aquí han trabajado desde el primer momento que mencionabas al principio del programa aquí han trabajado una de las esculturas más bonitas que tenemos por no decir la que más en Puerto Llanos es precisamente la minera del escultor Julio Antonio del primer cuarto del siglo XX las mineras los niños que han muerto aquí en las escombreras trabajando en las minas los muertos que han dado las minas una cifra verdaderamente impresionante todos esos merecen que luchemos por ellos que los homenajeemos y que convirtamos este 150 aniversario que estamos celebrando en un hecho excepcional no podemos conformarnos con menos desde luego y desde aquí desde Ser Historia queremos aportar nuestro granito de arena precisamente a completar ese puzzle maravilloso que tiene la historia y que todo todo absolutamente todo todo suma Luis Pizarro ya para ir acabando hablando de esta charla que estamos teniendo con usted contigo como historiador lo comentábamos antes Puerto Llano no sería nada sin las minas y a pesar de todo ese elemento más controvertido más sobrecogedor de las muertes que rodean Puerto Llano está muy orgulloso de esa memoria y de ese recuerdo del pasado que es de mucho sufrimiento que es muy triste pero siempre lo he comentado muchas veces aquí en el programa el ser humano siempre tiende a revertir cualquier problema cualquier circunstancia adversa y siempre se queda con lo mejor y yo creo que ese es un poco el futuro mirar hacia adelante con esa idea de aprender del pasado para no repetirlo pero no olvidarlo y ser conscientes de que si no tenemos pasado nunca tendremos futuro y el futuro de Puerto Llano es y de Castilla-La Mancha y de muchos otros lugares de España de la península ibérica y de otros lugares del mundo desde donde nos escuchan de países absolutamente variopintos siempre siempre la importancia de recordar además no es un pasado lejano no estamos hablando de la época de las pirámides estamos hablando de hace prácticamente 150 años todo eso es importante y básico para dar sentido al futuro sin ninguna duda porque en fin Puerto Llano yo podría decir que es memoria porque sin la memoria estamos perdidos estos días por cierto se celebra también en el museo Cristina García Rodero una importante exposición dedicada a las víctimas del franquismo en la provincia de Ciudad Real y sin que se nos niegue la importancia de trabajar en esos aspectos porque si no los conocemos como decía Mario Escobar mencionaba al principio en mi intervención seremos sonámbulos son fundamentales pero para que todo el mundo se una en ese esfuerzo para que no encontremos reticencias y que recordemos siempre porque lo que conocemos es lo que es capaz de hacernos más orgullosos seamos capaces de hacer más grande esta ciudad hay antes de comenzar el programa alguno de nuestros invitados y alguno de las personas que habían venido decían que claro que por aquí han pasado muchísimas familias y que algunos de ellos los hijos de algunos de ellos les daba reparo bajar por ese ascensor a la mina sencillamente porque sus padres sus abuelos habían estado trabajando allí habían conseguido sobrevivir pero la vida del minero más allá de la canción de Antón Molina va un poco por otro lado es ese mundo de sufrimiento y de casi me atrevería a decir casi de advocación a un trabajo tan intenso tan duro y que en definitiva imprime carácter es como el bautismo lo decíamos antes uno es minero y nace minero y muere minero y desde luego yo creo que todo ello implica de alguna manera la magia del programa que estamos haciendo desde Puerto Llano la historia de las minas es una historia increíble hemos estado la última hora y media prácticamente hablando de diferentes facetas de diferentes aspectos desde los más antropológicos más legendarios a los más físicos de las propias minas los edificios que hay alrededor y también de esas vivencias y sensaciones humanas Luis Pizarro historiador como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros ha sido un placer gracias aplausos 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 llegamos al final de este programa especial de Ser Historia todos los programas de Ser Historia son especiales pero este mucho más porque hemos estado en un lugar increíble hablando de la historia de las minas estamos en el Museo de la Minería de Portollano un lugar que va a abrir sus puertas dentro de pocos meses un programa que no hubiera sido posible sin la ayuda de la Diputación de Ciudad Real y del Ayuntamiento de Portollano el lugar en donde nos encontramos y como hago siempre al final hay una lista muy grande de personas de las que no me olvido que han hecho posible también al igual que hablábamos antes de los mineros desde el punto de vista más humano esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Alicia Anaya directora de la cadena Ser en Ciudad Real no me quiero olvidar también de Carmen del Campo Mario Carrero hay un montón de gente por aquí y quiero dar también un abrazo iba a decir desde aquí no llego pero un quiero que le demos un calurosísimo aplauso a Ángel Moreno nuestro compañero técnico en esta ocasión que ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo un aplauso para ella como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa aunque gran parte lo ha hecho a Alicia Anaya Ana Caballero controlando las redes sociales ya me está diciendo que no pero me da igual un aplauso muy fuerte para ella que está grabando ahí todo el programa y como siempre delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares muchísimas gracias Puerto Llano por esta invitación tan cariñosísima y esta acogida tan afectuosa que nos habéis dado les dejamos con más contenidos aquí en la cadena SER y nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de siete días muchísimas gracias Puerto Llano suscríbete a ser historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER la radio